Bien, hola, ¿qué tal? Madriodista Récorda, déjale like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque a día de hoy, bueno, el Golden Boy, hay cinco ya, que son los cinco principales del ranking para poder ganar este premio al mejor joven del año, ¿no? El primero va a ser seguramente Yamal, que lo va a ganar 100%. Es verdad que, bueno, en el Barça no ha hecho nada relevante, pero lo de España sí que le ha ayudado bastante para poder ganarlo. El segundo es Henrik, que, bueno, ganó con el Palmeiras el campeonato de Brasil. Y, bueno, es un chaval muy interesante también. El tercero es Zayt Emery, este jugador francés del PSG, que, bueno, tiene bastante buena pinta. El cuarto es del Girona, Sabio, bueno, del Girona, del City, de muchos equipos. Sabio, bueno, bien. Y el quinto, Ardaghule, nuestro jugador. Así que, repito, lo más normal es que lo gane Yamal. Sería una sorpresa que no la gane él. Veremos, es verdad que, oye, en agosto, no sé hasta qué punto termina las votaciones de este premio. Pero veremos en agosto, septiembre, si hay cambios o no en ese sentido. Viene el Golden Boy de ganar a los Bellingham, bastante justamente. Y ahora en estos cinco hay dos madridistas, lo cual es una gran noticia, pese a que no lo ganen. ¡Gracias!